Yo soy un Gabinan, soy un Gabinan, soy un Gabinan Un Gabinancillo y nacimos en el lugar, llevamos en tu vivo Lo que me he gustado, yo lo he conseguido Lo que me he llevado, yo lo he conseguido Saben que es un buen niño Soy Gabinan, Gabinan, que el amor es que no es largo y acá no me espera Yo quiero seguir de mi misión cadena así De amor, Gabinan, bonito, me gusta gozar Ay, la, 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 la Soy Gabinan, que en la vida enamoré, bonito, me gusta gozar Ay, la, 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 la Soy Gabinan, que en la vida enamoré, bonito, me gusta gozar Yo soy un Gabinan, soy un Gabinan, soy un Gabinan Gabinancillo, que al romper el alma Y voy a dejar que el nido, llevo aquí en el alma Y sí, sí, de veras, sí Un amor remetido Y sí, sí, de veras, sí Tengo una esperanza Y sí, sí, de veras, sí De encontrar tu olvido Soy Gabinan, Gabinan, que el volar, que el volar Voy dejando mis penas, yo quiero seguir de mi misión cadena así De amor y de vida, bonito, me gusta gozar Ay, la, 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 la Soy Gabinan, que en la vida enamoré, bonito, me gusta gozar Ay, la, 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 la Soy Gabinan, que en la vida enamoré, bonito, me gusta gozar Y yo soy un caminar, soy un caminar, soy un caminar, un caminar sencillo Que rompe el alma y me deja el indelido, llevo el pie del alma, si, si, de veras Un amor adentido, si, de veras Tengo una esperanza, si, de veras De encontrarlo unido Soy la vida, la vida, el cargo del campo, el árbol de tantos ventanas Yo quiero ser vivir, mis hijas, eres Pero amor y la vida, amor y todo el mundo se goza Soy la vida, la vida, la vida, la vida, amor y todo el mundo se goza Soy la vida, la vida, la vida, amor y todo el mundo se goza Yo soy un caminar, soy un caminar, soy un caminar Yo fui para San Maripas, soy muy pura gente negra Siente con una sonrisa, viva bailarse a rimarme Los puños de la camisa Por diferentes lugares, en donde vamos pasando Y lo digo con respeto, a la gente de San Carlos Ahí está la mera marca, que no es carne y los duefango En victoria es Tamaulipas, la capital del estado Y por sus alrededores, tal como les ha gustado La música de Linares, aunque el suelo esté bloqueado Soy mi querido Linares, que voy para San Maripas Donde hay pura gente negra, siempre con una sonrisa Y en pa' bailarse a rimar, los puños de la camisa Por diferentes lugares, en donde vamos pasando Y lo digo con respeto, a la gente de San Carlos Ahí está la mera marca, que no es carne y los duefango En victoria es Tamaulipas, la capital del estado Y por sus alrededores, tal como les ha gustado La música de Linares, aunque el suelo esté bloqueado Soy mi querido Linares, que voy para San Maripas Y en una gente negra, siempre con una sonrisa Y pa' bailarse a rimar, los puños de la camisa Por diferentes lugares, en donde vamos pasando Y lo digo con respeto, a la gente de San Carlos Ahí está la mera marca, que no es carne y los duefango En victoria es Tamaulipas, la capital del estado Y por sus alrededores, tal como les ha gustado La música de Linares, aunque el suelo esté bloqueado En victoria es Tamaulipas, la capital del estado Y por sus alrededores, tal como les ha gustado La música de Linares, aunque el suelo esté bloqueado Y se pone allá en la playa, los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Y hasta parece que anda en Ciudad Victoria